Ellos venían a hacer una charla con nosotros y bueno, te imaginas, llegaron, vieron semejante estructura, quedaron al mirado, que decía cómo podía ser que una institución de una ciudad que de tanta magnitud estaba tan, o sea, está parado pero no está en funcionamiento bien como tiene que ser. Exacto. ¿Viste? Está siendo utilizado como tiene que ser. Claro, porque tenemos un poco de disciplina pero no nos alcanza eso para semejante estructura, no sé si me explico. Exacto. Bueno, entonces ellos trabajan con todos los que tienen ciudadanía italiana, esa sea en la zona. Exacto. Y le interesaba porque es la primera institución italiana que está en la provincia de Córdoba. Bien. Y bueno, entonces ellos los asesoran como para empezar a un puntapié inicial para empezar un acercamiento. Un acercamiento porque, por ejemplo, para tener más socios, el asociado que tiene ciudadanía italiana y se hace socio tiene un beneficio, ya sea en facultad, en colegio secundario y demás. Juan, ¿qué tipo de proyectos tienen ellos en este acercamiento hacia ustedes? Supongamos que el día de mañana se pueda realizar. ¿Hay que hacer una asamblea? Sí, la asamblea la tenemos que hacer, eso tiene que estar todo el día. Exacto. Por ejemplo, hoy a Santa Paula somos 4 o 5 integrantes de la comisión y no damos abasto. Claro, exacto. Vos sabés, Daniel, que acá el asunto de un club y semejante club no lo podés llevar 4 o 5 personas adelante, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos van a, incluso, los van a mandar todo lo que es el padrón de ciudadanía italiana de acá a toda la zona. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con toda la ciudadanía, o sea, todos esos que tienen ciudadanía italiana acá en la zona, los vamos a ir a ver para tener una charla para que les expliquen todos los beneficios que da. ¿Y podría beneficiarlo en la parte divisa? ¿Se abrió algo o no? No, todavía nada. Todavía nada. Todavía nada. Ese es el puntapié inicial para tener más ocio, para empezar a tener contacto. Claro, para empezar a tener contacto. Vos viste lo que es Santa Paula, vos en invierno no podés hacer ninguna clase de espectáculo, o sea, por el frío, por el invierno la pasan muy mal, muy mal. Muy bien. No es un edificio como ese, no es algo chico que vos lo podés calefacionar bien, que podés hacer espectáculo, porque hoy día, si no, la gente ya no sale por el frío. Sí, queríamos saber eso para, que nos interesa Santa Paula, que se ponga de pie, que se ponga en movimiento, ¿cómo tendría que ser? Hoy día se mantiene nomás de pie, pero... Y se deteriora la parte divisa. Y aparte, hoy vos sabés, Daniel, que mantener un club, tenés que tener una comisión bien formada, tener gente que trabaje, que hoy es muy... Si vos no ves que los frutos, hay gente que baja los brazos, como por ejemplo en el caso de nosotros, nosotros lo agarramos. O sea, no es volver a pasar esto, viste, pero nosotros agarramos algo muy, ya casi prácticamente cerrado. Y bueno, lo vamos manteniendo, lo mantenemos, tenemos todos los ejercicios, todos los balances de cada año, tenemos todo, todo, todo está. Eso lo tenemos todo bien. Lo que nos haría falta es llegar a conseguir para cerrar la asamblea y para que, bueno, que un club tan importante como Santa Paula tendría que ser, qué sé yo, un, por decirte, el mejor.